¡Wow! ¡Wow! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Qué memoria! ¡No puedo creerlo! Cada vez esta canción me toma completamente. Hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Alguien ha reconocido qué idioma han cantado? ¿Polaco? ¿Cuál canción es? ¿De cuál subcultura? ¿El catalán? ¿Catalán creen? ¿Yo árabe? ¿Yiddish? 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 ¡Yiddish! ¡Exacto! ¡Yiddish! ¡Yiddish! ¡Muy bien! Creo que es una canción de cuando los judeos están celebrando, es como una boda. Es como el techo está cayendo de cada espacio, ¿no? Y todos los demás están súper en serio y, ¿no? Es como estudiando con el libro y a la muralla, ¿no? Y orando a la muralla y tal vez no fue por casualidad que Jesús me ha dado esta canción hoy porque creo que tenemos mucha razón para extender el pensamiento de cultura a los israelitas, a los judeos así, tal cual a los palestinenses, ¿no? Es como, no sé si ustedes están siguiendo las noticias, pero está de nuevo en… hay de nuevo una guerra y… y lo que… como… Yo doy a todos el derecho como quisieran expresarse, ¿no? Si quisieran expresar y experimentarse en una guerra, entonces, ok, vete y ve que te ofrece, ¿no? Pero lo que no me gusta es que en cada guerra los… como afligidos o aquellos como el conflicto aflige mortal o con mucho sufrimiento son… son los niños y son como se llama la populación civil, ¿no? La sociedad civil, ¿no? No importa en cualquier historia, en cualquier guerra, en cualquier conflicto, siempre fue la sociedad civil que han sufrido lo más, ¿no? Así es, ¿no? Y también como me demuestra que la mente humana, si se trata acerca de… yo tengo necesidad de demostrar cómo tengo la razón, no se preocupa ni de su propia sociedad ni de ninguna otra sociedad, ¿no? Es como, no, y ahora vamos a mostrarte, ¿no? Y nosotros, nuestra posición de cualquier manera es perdón y es extender un pensamiento de paz, un pensamiento de cultura, recordarnos que aquí no sucede nada, particularmente no podemos como solucionar conflicto en esta manera, ¿no? Es como es solo un hábito viejo en cual la mente está en miedo y procede y se expresa del miedo en vez que regresar a la paz y regresar a su reconocimiento, y se expresa del miedo a la paz y regresar 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 a la paz. Y entonces, sin miedo, descubría, ¿no? Entonces, la palabra que sea la risa que es de la paz y regresar a la paz. Y que es un traje, ¿no? Que este conflicto es que me ofrece, ¿no? Es como, porque es un ofrecimiento a través de la mente del Espíritu Santo, aparar con ciertas expresiones egoicas, con este ápito de separar constantemente, ¿no? Es como, no, nosotros somos de la nación así, nosotros pertenecemos a la religión X y Y y tú, ustedes no son parte, ¿no? Ustedes nos atacan y son los enemigos y por eso estamos perfectamente justificados a vengarnos. Es un acto de venganza, ¿no? Es cuanto escucha o doy la lección, el mundo que veo es una forma de venganza que Jesús nos enseña en 22, creo que es, ¿no? Es siempre, me recuerdo que cada reacción en la demostración de tener la razón y excluir una parte de mi propio ser es un acto de venganza. No importa cómo parezca o que no parece como, bueno, y estamos víctimas o ahora es suficiente que esta parte hizo. Pero no sé si a mí también a veces en ciertas esquinas de la cultura, de la sociedad, me interesa su historia, ¿no? Y no sé si ustedes han estudiado la historia de esta parte del Middle Eastern, ¿no? Es como el medio oriental. Oriente medio. Oriente. Oriente medio. Ok. Como, ¿dónde está Israel hoy, no? Y cómo estaba eso en los tiempos de Jesús y cómo estaba ya antes, como cientos o hay, de hecho, históricamente evidencia, creo que desde hace mil quinientos o dos mil años antes del nacimiento del Cristo, ¿no? Y ustedes conocen el nombre de tal vez tú, Julián, porque en Europa no se aprenden mejor la historia en este área. ¿Los fenicios? ¿Has escuchado? Los fenicios. Los fenicios. Todos conocen los fenicios. Fenicios, sí. Los fenicios fueron los amelicultores de los juteos, de hecho, ¿no? O también han, como puede hablar, ellos estaban allá, ellos fueron marineros, ¿no? Y bien marineros. Y los fenicios también fueron como los, ¿cómo se llama? Viking, vikinga, vikinga. Vikingos. 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 Un poco similar, ¿no? Los fenicios fueron los vikingos en el Mediterráneo. Siempre peleando, ¿no? Siempre en guerras. Los duros. Y por este tiempo, ¿no? Como se tiene que aprender, fueron pequeños grupos, como no fueron grandes países, sino fueron estas tribus, ¿no? Tribus y algunas tribus más grandes, algunos más pequeños. Y estas tribus siempre estaban en guerra porque se ha tratado acerca de quién tiene acceso al mar. Acceso al mar. Tener un espacio al mar fue una, ¿no? Como una seguridad. Una conquista, ¿no? Está bien. Un mundo muy extraño, el del mar. Ya, pero así se, desde hace miles de años, en este área están luchando cerca de, está directamente al mar, ¿no? El poderío económico. Exacto. Y nadie sabe qué son las razones. Ahora, tal vez, todavía es solo la misma razón. Entonces, nosotros todavía queremos más acceso al mar, ¿no? No tenemos suficiente acceso. Y los palestinenses tienen que decir, tenemos que proteger y defender nuestra accesibilidad, ¿no? Como el hamster con la rueda. Sí, 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 sí. Y entonces, cuando había la cruzada, ¿no? A través del rey Arturo, ¿no? De nuevo, esta parte fue, había mucho conflicto, ¿no? Y después, históricamente, de hecho, han expulsado a los judeos de todo el área, ¿no? Ellos solo podían sobrevivir, que es hoy Egipto, Sudán y Etiopía, ¿no? Y entonces, poco a poco, han regresado en su área, ¿no? Pero es como históricamente una área muy difícil, ¿no? Y como vemos también, cualquier idea son las razones para nutrir el conflicto, ¿no? Como nadie quisiera recordarse que es el cielo, es una decisión, y es la una decisión, y es la única decisión que tengo que tomar, ¿no? Y que en tomar esta decisión, todas las demás decisiones están contestadas, ¿no? Porque si elijo, decido por el cielo, entonces también voy a estar, como no, entonces no más elijo algo aquí, ¿no? No más elijo entre la nada y la nada de mis propias fabricaciones, ¿no? Entonces no más elijo entre, tal vez, cosas favorizadas o preferidas en mi propia mente y cosas o perspectivas que no son mis favoritas. Porque entonces, ok, hay una respuesta, es la respuesta de Dios, y esta respuesta está dada para todo el tiempo y para todos los pensamientos, ¿no? Porque es una respuesta para mí, ¿no? Es como estoy, y solo necesito esta una respuesta, ¿no? Para recordarme quién soy y para alinear mi mente cuál fue mi propósito, cuáles fueron mis, todas las experiencias y directivas en la búsqueda de la verdad, ¿no? Está todo en una respuesta, como un regalo, un paquete, se podría decir. Y como si estoy mirando a la lección, no sé si ustedes entienden exactamente el mismo sentido, tal como Jesús lo ha dictado en inglés, ¿no? Porque él simplemente dijo, heaven is the decision I must make. So, es la decisión, el cielo es la decisión que me tengo que decidir o que tengo que tomar, ¿no? Bueno, el cielo es la alternativa por la que me tengo que decidir. ¿Es exactamente el mismo significado? Ah, María, más o menos. Por la que me decido. Porque alternativa es como unidad. No, porque alternativa. Como no dice exactamente que tengo la necesidad a tomar una decisión, ¿no? Eso es la expresión en inglés, muy claro, ¿no? Si leo el cielo es la alternativa por la que me tengo que decidir, bueno, tengo que estar allá. Se convierte, se convierte en una alternativa. Se convierte, exacto, ¿no? Y en inglés es, me tengo que decidir. Ya. Ya, es muy claro. Bueno, pues. Entonces, en el párrafo 9 expresa que el cielo es algo que se elige conscientemente, ¿no? Entonces, nadie tiene una excusa, ¿no? Porque es una decisión que tomamos conscientemente, tal cual todas las demás decisiones para valorar las ilusiones está tomada conscientemente. Y la elección no puede llevarse a cabo hasta que no se hayan visto y entendido claramente las alternativas. Todo lo que se encuentra velado en la penumbra tiene que someterse al entendimiento para ser juzgado nuevamente, más esta vez con la ayuda del cielo, ¿no? Y si estoy ahora usando este ejemplo de donde vinimos con la música y este conflicto entre Israel y Palestina, ¿no? Es como, wow, solo voy a tomar y elegir algo y tomar decisiones con la ayuda del cielo, ¿no? Pero eso es exactamente el malentendimiento, ¿no? Y nadie lo sabe en el mundo. Es solamente que el Cristo ahora nos ha prestado la claridad a través de sus palabras en el curso. Y dijo, y nos enseñó, ¿no? Hey, mira, Dios no tiene nada que ver con tu sueño, ¿no? La ayuda del cielo no está justificando ni dirigiéndote hacia el conflicto, ¿no? Conflicto es una idea controversial opuesta a la singularidad, a la unicidad, a la necesidad de recordarse. Soy mente, mente es una mente, mente es una mente creativa, mente es mente de Dios. Ok, alguien tengo que mutar. Juliana, es Juliana. Ok, gracias. Y todos los errores de juicio que la mente cometió previamente pueden ser ahora corregidos, ¿no? Como ya mira esta expresión de nuevo. Y todos, ¿no? Algunos, todos los errores de juicio que la mente cometió previamente pueden ser ahora corregidos, ¿no? Si permito que la ayuda del cielo va a revelar en mi propia mente que no tengo que preocuparme de nada porque nada está amenazado. Entonces no tengo más razón a proteger mi asociación o proteger una asociación de una nación, ¿no? Sino entro en una confianza que todos somos criaturas de Dios y es Dios que se cuida de todos. Pero claro que si ya tanto sufrimiento y dolor sea o fue expresado afligido a los demás en ambos lados, entonces tengo que primero hacer mi enmienda, ¿no? Tengo que hacer una expresión, lo siento. Fui equivocado, ¿no? ¿Qué puedo hacer para hacerlo bien? Para demostrar que ahora es un nuevo momento. Ahora comienza un nuevo tiempo, un nuevo continuo. Y hasta llegamos a expresarnos que, ¿no? Que de hecho queremos cambiar y queremos demostrar este cambio. Y hacemos nuestras enmiendas que estamos mentalmente en arrogancia, ¿no? Porque mentalmente, en la mente, entonces este yo todavía piensa que tiene la razón. Es solo cuando dejamos de defender, de tener la razón, que nos ponemos dispuestos a encontrar nuestros enemigos o nuestros prójimos de nuevo en esta alineación con la ayuda del cielo. Pueden ser corregidos, pueden ser corregidos, a medida que la verdad los descarta por carecer de causa. Y ahora no tienen efectos. Y eso es que todos quieren. Todos quieren que todos los efectos dolorosos, entonces, desaparecerían. No se pueden ocultar, pues se ha reconocido su insustancialidad. Aquí está. No son nada. No son nada. Y en el próximo párrafo, es como casi todo el párrafo, consiste de preguntas, y eso también queremos compartir. Comienza. Es como que Jesús comparte contigo, conmigo, una certeza que por fin, todos van a elegir para el cielo, porque ya han tomado la decisión en verdad. Y si me recuerdo que, de hecho, solo depende de mí tomar esta decisión, y con esta certeza y recordatorio que he tomado la decisión, también puedo entrar en la certeza que todos han tomado la decisión conmigo. Tal vez no aparezca primero así. Es lo que vemos ahora, allá en esta área, tal vez todavía vamos a ver por un momento. Pero, ¿qué es lo que nos ofrece? Lo ofrece que yo me recuerdo que yo puedo renovar esta elección, solo para el cielo. Es la decisión, la única decisión. Entonces, solamente estoy repasando y reexpresando. Eso es compromiso. Recomprometerme para esta decisión. ¿Cómo sé que se dejará de tenerle miedo al infierno? Si ves un conflicto allá en la afuera y hay muchas víctimas, tal como dije, en la sociedad civil, lo mismo en Colombia, no es diferente. Entonces, de hecho, lo que sube es este miedo al infierno. Dejará de tenerle miedo al infierno una vez que se le saque de su escudo protector de inconsciencia y se le lleve ante la luz. Es solo otra expresión de entregar toda la idea al Espíritu Santo. En la admisión, no hay solución aquí. Yo no puedo solucionar este problema. Pero tú puedes, Padre. Y así te entrego mis percepciones. Y yo reago de nuevo, retomo de nuevo una única decisión para el cielo. Y aquí siguen todas estas preguntas. ¿Quién podría decidir entre lo que ve claramente y lo que no reconoce? Lo que vemos claramente es el cielo. Lo que no reconocemos es, de hecho, esta expresión del ser humano. Es este infierno de un mundo perceptual en el cual estos conflictos, estas guerras aparezcan. Por otra parte, ¿quién podría dejar de elegir entre dos alternativas si ve que solo una de ellas es valiosa y que la otra carece de valor, al no sea más que una fuente imaginaria de culpabilidad y de dolor? Aquí está la enseñanza. Cada expresión o elección hacia de experimentarse en separación, en conflicto, de cualquier manera. De naciones entre naciones hasta prójimo con prójimo. Es la fuente imaginaria. Es culpabilidad. Es dolor. Y no más queremos, o eso es que necesita, esta conciencia a través del entrenamiento mental. Que en la mente ya podemos y somos capaces, vea más antes que está sucediendo. Antes que, de hecho, el toloa aparezca. Como se puede decir, ya podía sentir el toloa que entonces sube a través de la expresión. ¿Quién podría dejar de elegir entre dos alternativas si ve que solo una de ellas es valiosa? Pero sí, de nuevo, necesitamos la decisión. ¿Qué es lo que es valiosa? Aunque me recuerdo, estoy de acuerdo, solo el cielo es valioso. Y la otra carece de valor, ¿no? Todas mis elecciones o decisiones a través de mejorar o solucionar problemas en mi sueño del mundo carecen de valor. Al no ser más que una fuente imaginaria de culpabilidad y de dolor. Entonces, se pone como una protección de la culpabilidad y del dolor. Y allá está la demencia porque es exactamente lo que cada uno quisiera escapar. Cada uno quisiera escaparse de culpabilidad y del dolor. Pero entonces, ok, ¿cómo puedo hacerlo? Y aquí hay un trillón de sugerencias que hacerlo y todos se ponen aquí en los conceptos a la línea temporal. Y nadie quisiera escuchar la voz de afuera del tiempo, la voz del Espíritu Santo. Pero nosotros queremos y eso es más que suficiente. Otra pregunta, ¿quién podría titubear al llevar a cabo una elección como esa? ¿Y vamos nosotros a casa a titubear hoy al llevarlo a cabo? Bueno, bueno, es individual, como vemos, ¿no? Pero sí, estoy un maestro, un estudiante de un curso de milagros y estoy ya dentro de este entrenamiento mental y he llegado al 138 días del año y llego a una directiva que el cielo es la última alternativa por la que me tengo que decidir. Es la decisión. Y aquí está, me decido por el ahora. Esas son las últimas palabras para la aplicación. Me decido por el ahora y no cambiaré de parecer, pues es lo único que quiero. Y eso es lo que queremos decir por nuestro atento, ¿no? Es lo único que quiero. Es lo único que quiero. Y ahora no cambiaré de parecer más. Me decido por el cielo. Y si eso es tal vez un poco demasiado conceptual, ¿no? Y nadie puede describir qué es el cielo, ¿no? Es solo usado como un sinónimo, un símbolo para nuestra integridad y nuestro reconocimiento del ser quienes somos, ¿no? Pero si hay tal vez resistencia a utilizar algo tal como está expresado en el vernáculo cristiano, ¿por qué no comenzar en algo práctico que es parte del sueño? Y algo práctico como parte del sueño que representa, refleja ya la luz del cielo es siempre una expresión del amor. Es siempre tomar, cada uno podría decir, yo tomo la decisión, decisión de servirte a Cristo. Yo tomo la decisión de quiero ser un servidor. Como vamos entonces en menos que tres semanas, dos semanas, practicar como soy, I'm among the ministers of God, ¿no? Soy, que es la 154, me encuentro entre los ministros de Dios, ¿no? Que son, de hecho, los empajadores, así el Master Teacher lo ha llamado, ¿no? Es un empajador de la verdad, ¿no? O un portator de la luz, se podría decir, ¿no? El mensajero, ¿no? Eso es el ministro de Dios, ¿no? Y de nuevo, es una decisión, ¿no? Si tomo una decisión o la decisión, entrego mi propio sueño de mi propia voluntad, cómo experimentarme en la línea temporal y llegar un poco más exitosamente hacia la muerte, y tomo la decisión, no quiero experimentarme en algo que es la parte de la extensión de la luz del cielo, ¿no? Entonces, me convierto o me hago dispuesto de ser el cartero, dijimos el otro día, ¿no? Y eso es el servidor, ¿no? El mensajero, ¿no? Eso refleja y representa ya esta decisión para el cielo, ya aquí en cualquier sueño en el que te encuentras, ¿no? Pero es una decisión irse este camino a través de la guiada del Espíritu Santo y la guiada del Espíritu Santo no va a permitirnos de afligir ideas acerca de la muerte, ¿no? Afligir algo que nos dejó a nosotros mismos y a nuestros prójimos en la separación de nuestra una fuente, ¿no? Eso no es servir, ¿no? Servirle significa unificar, dirigir todas las mentes, todos los seres hacia lo que es común, en lo que somos uno y nos experimentamos uno, lo que representa el beneficio de toda la filiación, lo que representa la verdad y la verdad es de la tierra y nada más es la verdad, ¿no? La verdad no tiene opuesto. Entonces no puedo expresarme en un opuesto de la verdad, sino estoy pedido de solo servir a la verdad. Eso es un compromiso y eso significa que tengo que chequear por mi adentro cada instante. Si lo que hago ahora está en esta alineación o es algo que sirve solo personalmente a nosotros mismos, sirve solo a nuestra familia, sirve solo a nuestra subcultura, sirve solo a nuestra nación. Eso es pequeñez. Y tal como estaba históricamente expresado en las mentes santas, cuanto te recuerdas, fue muy simple, no han aceptado nada del mundo. Si no fue un regalo del amor y podían sentir con claridad que eso es una expresión y un regalo del amor, y un regalo del amor fue una dedicación que beneficia y sirve para todos, no lo han aceptado. Yo fui testigo muchas veces con muchas, muchas mentes viviendo en esta claridad. Siempre, no gracias, o enseguida, o compártelo con todos ahora, no, y fue, no han aceptado algo personalmente. Y si lo han aceptado porque podían sentir esta expresión amorosa, lo han compartido o dado enseguida. No han ahorrado, conservado, preservado, no sé cuáles otras palabras tenemos, sino que entonces vamos a unirnos en una celebración a través de este regalo. Pero como participante de tal cual acciones, siempre podía realizar o recordar, que cuando es mi parte, o yo recibo una parte, esta parte también está compartida con todos. Como tal vez, de nuevo, históricamente has leído, esos son los maestros orientales ancestrales, y lo han expresado, cuánto yo como, todos como, todo el mundo come conmigo. Esa es la expresión que jamás, ninguna acción, jamás es quedado o conservado personalmente, sino compartido con todas las partes de la filiación. Como muchos hermanos usan muchas veces las palabras filiación. Y es una palabra cristiana que usamos, no sé, de seguro desde hace dos mil años, tal vez más, pero qué significa la filiación y qué son las características de experimentarse que soy parte de la filiación o soy parte íntegra de la filiación. Y es exactamente de lo que hablamos ahora. Pensar así, expresarse así. Yo no digo, ¿para qué usar la palabra filiación? Solo porque parece que otro abstracto y otro más grande, no, tiene que ser una demostración. A decir, soy parte de la filiación, que es la verdad, no estoy dudando eso, es la verdad. La verdad, no, todos somos parte también de una filiación, no, pero usar la expresión solo podemos cuando vivimos lo que significa. Porque en la filiación no hay posibilidad de separación o de exclusión. Si hablamos de filiación, todo ya está perfectamente integrado, no, está perfectamente reconocido también en su propia integridad, no. Que significa que reconozco que eres tal cual yo soy el santo hijo de Dios o la demostración del Cristo. Y entonces podemos hablar acerca de la filiación. Y también en cuanto a este curso estaba dado al mundo, y eso fue parte de los mensajes especiales que hemos compartido ya desde hace algunas semanas. Eso fue directiva y respuesta cómo proceder y cómo tratar este mensaje del curso para extenderlo y darlo al mundo. Y había ciertas directivas de Jesucristo directamente a Helm y los chicos que estaban involucrados en esta misión, como particularmente Judith Koch, Ken Wapnick, y como escuchamos a veces, John Mundy fue ya por este tiempo o ha comenzado esta parte también. Y Bill Tetford de seguro, ¿no? Como al lado de Helm. y entonces Chapolsky, creo que él también fue uno de comienzo, pero la historia o la cuenta es que no sabían exactamente cómo hacerlo, ¿no? Y así han avisado a Helm preguntar, ¿no? Preguntar Jesús cómo vamos a prosetear para finalizar la publicación. Pero que quisiera, no voy a leer estas cosas exactamente, pero quisiera leer algo que fue parte del segundo mensaje y entonces no fue solamente una instrucción formal, sino se puso una enseñanza, ¿no? Y eso es el mensaje del 24 de febrero 1978 y él habló acerca de pasos preparatorios y entonces que me había interesado fue cuando ha expresado para no importa tanto, no se preocupan tanto acerca de esta fase preparatoria y entonces él ha compartido algunas cosas que quisiera compartir con ustedes ok, aquí estamos aquí dijo no pongas demasiado énfasis o te preocupes demasiado con esta fase y sobre todo no la confundas con el propósito del curso aquí arriba como ha comenzado fue estos pasos son preparatorios para la función real para la cual se dio el curso esta se hará cargo en el momento oportuno y los objetivos anteriores se manejaran de forma separada a tiempo para editores profesionales esto será en aproximadamente dos años pero ahora está yendo bien eso ok eso fue la directiva directa y otros arriba ya había algunos otros que lo dejo solamente hacer qué hacer a través de la publicación pero si miramos ahora no la confundas con el propósito del curso estos pasos preparatorios no pongas demasiada énfasis el curso tiene objetivos a muy largo plazo que no podrían ser reconocidos ahora ¿entiendes de lo que habla? como tenemos una idea un plan de afuera del tiempo para una mucho más grande idea de compatibilidad es bueno entonces ahora dicen bueno tenemos un montón de canales y tantas escrituras canalizadas de Jesús por este tiempo y este curso de milagros que ustedes todavía estudian es algo viejo y ahora tenemos versiones más más presentes actualizadas actualizadas así dicen actualizadas y eso significa no tengo que hacer este entrenamiento mental más porque ya estoy en la versión actualizada bueno yo te también acerca de esta locura aquí es su de hecho la palabra el curso tiene objetivos a muy largo plazo que no podrían ser reconocidos ahora ninguno de vosotros ha encontrado todavía su auténtica función esto es porque el factor central en el plan no ha emergido todavía eso fue este tiempo 1978 el curso ya ya fue publicado la primera publicación fue en 75 el plan no ha emergido el plan no ha emergido todavía y las partes no pueden caer en su sitio por el momento esto empezará a ser claro este verano pero no será totalmente comprendido por un tiempo ni es necesario que sea que sea más claro de lo imprescindible para mostraros los caminos en los que vais a ser de más ayuda en los papeles asignados también me encanta porque ya habla y ahora tú lo escuchas eso hay un papel asignado para cada uno de nosotros es el momento que escuchas algo tal cual estás parte de eso cada uno ha sido escogido cuidadosamente y no no ha habido accidentes ni encuentros accidentales Dios vela por su palabra y por sus mensajeros confía solo en eso y como si leo este tipo de expresiones es muy claro que no habla solo acerca de un grupito o de una pequeña asociación una subcultura sino cada uno quien recibe este mensaje en su mente y somos nosotros ahora y todos los que reciben este mensaje a través de nosotros sería imposible explicar los detalles que dependen de cosas que no han ocurrido todavía gente todavía gente que no se ha encontrado y eventos que aún no han ocurrido eso es para todos los tiempos no es solamente es como al comienzo es como eventos que aún no han ocurrido Claudia puedes imaginarte de eventos que aún han ocurrido si yo los estoy planeando Julián puedes imaginarte gente que no se ha encontrado incluso así se os dirá que sea en cualquier caso particular siempre que lo vidáis criaturitas little children criaturitas de Dios no estés asustados pensad solo esto Dios es el cimiento real del curso él os necesita solo en su nombre como no os va él a decir que hacía y luego ayudaos a hacerlo no puede decir esto si por eso necesitamos confianza y fe es la confianza no él va a dirigirme y va a decirme que hacía y luego va a ayudarme hacerlo no puedo y no tengo que hacerlo por mí mismo es bien y mira aquí hay una inclusión cherry tu hermano cherry quiere ayudarte como eso también se podía aplicar ahora en cualquier expresión o extensión que te encuentras en cualquier servicio a cierto tiempo vas a reconocer no puedo hacerlo por mí mismo necesito ayuda entonces siempre el cielo nos envía ayuda tal como lo compartimos también a través de la lección de hoy y aquí en este entonces un mes más tarde el 12 de marzo dice tu hermano cherry quiere ayudarte vamos a ver que dice más allá de eso esto es importante para él ajá no es solo acerca de lo que va a hacer me parece a mi bien o no no es importante para él incluye eso no Viviana esas cosas sabemos muy bien incluir lo demás hazlo con amor y no puede dañar eso es todo el curso discúlpanme hazlo con amor y no puede dañar solo puede ayudar pero recuerda que es lo que está que es lo que está ayudando es como nos dirige hacia el cielo hacia la luz hacia el Espíritu Santo hacia el Cristo una forma de magia es como otra cualquiera sería un error no hacerlo porque estás asustado y eso es que aprendemos que no nos permitimos más a nosotros mismos a frenarnos de miedo acerca de miedo acerca de cualquier temor es como no eso es algo más grande sirve para todos no me dejo para no me permito más a mí mismo que algo del mundo que algo del ego puede pararme o frenarme tal vez necesita a veces reconsideraciones pero la directiva de de tal como recibí eso eso jamás voy a voy a reemplazar los que son llamados por muchos nombres distintos no son realmente diferentes dale este regalo a cherry cherry es cada uno cherry es el chico al lado de ti dale este regalo a tu cherry y dámelo a mí eso de nuevo es Jesús no estés asustada a tu cherry a tu cherry a tu querido a tu querido cherry o a tu enemigo cherry no no importa pero no estés asustada no hay nada que temer no quieres tener más temor confía en el amor de tu hermano y ayúdale a ayudarte wow ayúdale a ayudarte comprende eso tú prestas ayuda a tu prójimo a tu cherry a ayudarte que él pueda ayudarte porque él entra en tu sueño para ayudarte también está en una misión él lo verá como un gran regalo y yo estoy aquí para ver que nada te lastima serás sanado al querer solo la paz de Dios serás sanado al querer solo la paz de Dios vamos a repitirlo solo deseo la paz de Dios solo quiero la paz de Dios y entonces si tomamos esta elección para nosotros mismos el espejo del espejo del mundo va a mostrarnos tu cherry ya lo sabe ves cherry lo sabe no crees que cherry tu cherry no lo sabe no cherry lo sabe a través de tú elegir por la paz de Dios me encanta no usarás la medicación por mucho tiempo como te dije tómala ahora en paz por él como sabemos que yo no sabía eso de hecho he escuchado acerca de John Mundy que Helen Shackman tenía algunos juegos un juego fue una adicción de comprar cosas y tal vez también de medicaciones tomar medicaciones de cualquier manera no ha faltado nada para recibir este mensaje tal vez haya necesitado la medicación que podía escribirlo y recibir exactamente el mensaje tal cual que bien que bien gracias 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 bueno vamos a dejarlo así y compartir una canción para salir estamos bien o alguien quisiera compartir a mi aquí algo Julián estás saltando en el cielo gracias es que lo que estoy haciendo en estos momentos es no hacer nada por mi cuenta vivo confiando totalmente y vivo feliz y alegre y con la seguridad de un niño que va de la mano de su padre estoy muy feliz es lo que quiero compartir con todos vosotros muchas muchas gracias gracias hermoso es para toda la afiliación gracias Julián hermoso mi tocayo gracias Julián gracias bueno aquí tengo una linda canción para profundizar eso y ya por favor incluye eso lo que hemos compartido acerca de la presión de Israel y Palestina es como todo depende entramos en la certeza todo depende de mí todo depende de nosotros mismos no depende de alguien en otro no gracias 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 ustedes saben quién está cantando cantando esa I will love you always voy a amarte siempre por siempre te vamos por siempre alguien sabe Paul McCartney exactamente exactamente ustedes conocen Paul McCartney claro claro que sí de los Beatles de los Beatles de hecho él es Sir Paul McCartney él ha recibido el título de la reina como Sir señor es aristocrata y él fue guitarrista Paz y él también ha escrito canciones para John Lennon con John Lennon juntos solamente todos han hablado de John Lennon pero Paul McCartney fue muy importante para los Beatles y es de los únicos que queda vivo yo yo vi también un documental cuando él ha regresado creo que fue en Netflix cuando él ha regresado a su casa donde él ha vivido durante este tiempo cuando los Beatles se han formado y entonces lo que ha sucedido eso fue todo espontáneo como se fueron con una cámara y con un carro por allá y de hecho su cuarto otra gente vive en esta casa pero su cuarto es como un museo han tejado exactamente como él lo ha tejado y entonces él ha guiado por todas partes de la casa fue muy interesante y claro él es un viejo ahora también él se ha recordado algunas cosas y podía recordarse exactamente aquí sentado y entonces esta canción ha entrado como milagrosamente a fuera de la nada y como él ha contado estas historias y entonces cuando han salido creo que se han quedado 10 15 minutos para solamente mostrar el equipo del televisor para Netflix y cuando él ha salido fueron como 100 personas en la calle esperando tomando fotos y celebrandole super me ha encantado todos hola Paul que bien que regresaste como se podía sentir vive en sus corazones impresionante bueno mis queridos muchas muchas gracias te amo gracias muchas gracias gracias a ti gracias gracias